Este es el frente de la casa Acá está todo el camino que viene de afuera y da toda la vuelta de todo el predio Living Comedor Cocina integrada La carrilla Toilet Tiene doble entrada Acá tiene la otra Para allá está la pileta de natación Y esta es la entrada Que viene directo a la casa Y allá hay otra entrada Esta es la entrada número 2 O sea, la casa se puede ingresar Por el frente O por atrás Vamos a hacer el segundo piso Tiene un playbook O fisijunta Y dos habitaciones Baño completo Y la habitación principal Con placar y boblera Y con salida del balcón Y así nos retiramos Pasamos por la habitación principal Baño completo Segunda habitación Playroom Y bajamos a la planta baja Al comedor Y así nos encontramos Y así nos encontramos